La presidenta del sistema estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, destacó la participación de sectores sociales en programas como Beca Un Niño Indígena, que destina la oportunidad de ser niños y niñas embajadores de la Angelópolis, en donde 80 menores disfrutaron de actividades recreativas y culturales en la entidad poblana. Nosotros, a raíz del programa Beca Un Niño Indígena, es que sumamos esfuerzos precisamente con CDI, agradezco al licenciado Juan José Tapia, delegado estatal, que también nos acompañe y esté sumado a este esfuerzo en conjunto. Pero, precisamente, a través del programa Embajadores Indígenas en la Angelópolis, que tan latinadamente se lleva a cabo aquí, en CEDESO, a través de Isidro. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.